De un horizonte grande fue soplante a ti Pienso que el momento es nuestro y me siento feliz Creo que al final me puedo, ahí no puedo sufrir El futuro no es tan grande, quiero yo vivir Cada mano tuya y mano es mano de sol Posición valiente en plena condición de amor Cuentos al momento grande veo el caminar Avanzando y trabajando como un ancho mar Como el pedazón de parte el pájaro de sol Ambición futura es nueva proyección Tengo que hacer algo más lo que ha de construir La cosecha nueva y fértil que ahora en el país La cosecha nueva y fértil que ahora en el país La cosecha nueva y fértil que ahora en el país Nada como la gente